hola amigos estamos con otro vídeo más aquí pues totalmente aquí estamos siempre preparando una receta tan bonita que da y si nos mandó más que todo nos va a preparar va porque aquí está doña aura también y saludan ahí chicas y así es y está mateo también el map dice por la mañana o por la tarde pero hay saludos para todos y comparten nuestro vídeo así es bueno que lo que tienes ahí el ah pues ahí dice creo que es mostrar lo que es la masa para que sale bien él cuál es el empanadas las empanadas vaya yo churritos y ahí doña habrá que lo que está haciendo estamos haciendo una salsa de tomate pero para que acompañe machucado si tiene tiene razón y así pues a doña aura pues en la salsa de tomate eso va acompañado con el lechuga creo repollo y pues yo me confundo va la empanada y luego va el repollo y pues encima va la salsita y entonces va a quedar bonito ajá pues ahí dais y siempre lanzando lo que es la masa para que si salen bien los empanadas y yo el chile para que salga picante así quién es que quiere chile y quién no lo que no le gusta pero a mí sí me fascina comer es cierto y ahí esto doña aura eso lo hace llorar a uno la cebolla sí porque como suelta un zumo y le saca las lágrimas sí es lo que hacía yo antes pues me lo ponía cerca cuando es totalmente me ponía que más que todo le decía uno sacarle lágrimas totalmente también pues aquí siempre todo lo que es los chicos y siempre me apoya a las chicas siempre en lo que hay ahí lo vamos haciendo sí porque lo que hacen las mujeres lo podemos hacer nosotros también sí porque mira bueno no es porque solo porque son mujeres y nosotros vamos a estar solo viendo no porque si es mejor es más rápido también se come más rápido pues es mejor como dijo uno pues ayudarlo porque sí aprende y agarra más práctica a uno cuando tal vez uno lo quiere hacer yo ya sé qué agrediente qué es lo que se pica y todo eso todo lo que lleva pero uno hay que luchar y echarle ganas siempre que sea cocinando y comiendo lo que es el empanadas sí pues es fuerte entonces así ya venir luego ya entonces yo ahorita me quedé atrás de cámara pues totalmente enfocando aquí a las chicas por lo que están aplicando el otro es picando el chile y doña obra que machucando lo que es la salsa de tomate y aquí masando en la masa para que si bien salen lo que es los empanados aquí están los chicos también ve saludan ahí chicas las chicas si la ley tiene que no es chivía melissa 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 hola digan eso eso mero chicos no se chiven no se chiven también allá tenemos doña lucia pues sacando agua está pues después voy a sacar yo también un poco de agua para que no se canse tengo no voy a llenar la pila más rápido para que si hay agua por lavar cualquier cosa y ahí comenten sus comentarios amigos que haría que hacemos un reto comiendo limones yo le viendo yo digo que no se va a echar eso también qué bueno pero si va a salir cierto doña aura ya más que todo ya ya salió si es cierto pues totalmente salió de una vez así quedó esto va es rápido que bueno pues me alegro mucho va porque si la gente les manda sus saludos también y le dicen sí saluditos ahí hola así es tienes cuidado teo porque si no me chispó chido en los cachetes pero vaya que no arde ahorita es el cachete mi vida porque también pica se ve tierno se ve tierno si porque si no ya me hubiera empezado a picar cuando esa tiene una venita y lo que es la pepita negra se pone verdad si así es es cuando tiene que picar más queda el zumo en la mano y como pica si cuando picar chile hay que lavarse bien ah si ni tocarse uno los ojitos porque si no hay si así es a este le vamos a echar el chile a este ajá a este le vamos a echar el chile y aquel ya quedó preparado entonces este ya está preparado ya se va a agregar los chiles miren amigos ajá es lo que yo como es lo que yo me gusta comer ahora todos los adultos va porque los niños no comen chiles si es cierto ajá este utilista bastante fuerza va Dice si pero bien con piedra va quedando bonito si ahora le voy a agregar lo que es el bijol el bijol para quedar de color ah para quedar de color yo creo que queda de color amarillo si y luego se miran como que están rostizadas pero no es solo el bijol nada más solo el bijol ajá que le echen a la papa si pues bueno me he dañado si quedó bien todo lo voy a echar ahí todo lo digo yo bien mezclado tiene que ser eso va Dice si pues todo lo va a quedar más mejor entonces ya me estoy entojando con mis empanadas ya si así es si pues Dice Doña Aura es para porque comen chiles si es para Dice que comen chiles si exactamente Dice Doña Aura si cabe por algo si así es si así es si hay que lavarse porque si no hay que echarle un poco de jabón y te voy a echarle el otro va un poquito un poquito para que se vaya ah bien bien si para que queda bien bien va que bueno se come chile guys ah no que ahorita casi no ah ahorita le daña un poco si ajum solo queda el tronquito el chile eh ya ve este el tronquito eh si pues otra allá tal vez nace un par de chiles jajaja pero de otro terreno de otra persona claro porque ya tiene unas unas pepitas que ya tiene si nacen nacen va Dice Doña Aura a ver si esta tierna no mas ya me estan listando la mesa aquí miren amigos jajaja ah van a ponerlo aquí oh si como esta es pequeña si porque ya para dorar va ya quiere mas despacio ajá que es cierto si pero yo le voy a mover esta para allá despuesito porque aquí esta esto todavía ven ah 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 entonces si estaría bien con como que están todavía ah si ah ah si es cierto este es mas larguito va si eso si tienes razón entonces eh bueno pues ojalá que queda bueno de lo que yo quiero yo lo que quiero es pasar en esa mesa para estar sentado ahí comiendo unos se puso amarillito ya ve empanadas eso como se llama vijol vijol es que le echan a las papas tambien yo fui a la tienda le dije me he dado un frijol y le dije que era vijol un frijol negro te diran jajaja frijol blanco o negro ah fíjate que no era frijol es vijol ah si ah si eso es una cabeza de cebolla ah si eso lo sacan solo los tierras frianos para doña Aura si eso solo en tierras frías se cosecha aquí solo en tierras frías doña Aura o bien da no creo por el calor aquí todo se mueve abajo no se da lo único que sobrevive es la melba porque con abono si si entonces ya cambio color ya cambio color exactamente miren amigos como va quedando y dice ahi pone todo su fuerza y el y todo amor tambien porque si va a salir delicioso y rico bueno pues asi es amigos siempre comparten nuestros videos y bendiciones para todos y aqui vamos a dejar este video en lo siguiente donde vamos a estar ya en la mesa jajaja en la mesa bueno asi es amigos adios amigos